Otra cosa, miráis, a mi padre se ha vuelto loco con los recortes y os ha dado un día libre al servicio, ¿eh? Sí, pero tú sabes que yo no me puedo comer puro por la brasa sin mi salsa romesco, ¿eh? Así que tú el día libre no lo vas a tener, ¿eh? ¿Cómo que lo compré yo un bote? A ver si te voy a poner en la calle, niña, ¿eh? ¡Ocho! ¿Me ha colgado? No, ve, otra vez lo han puesto, Dolores Tortilla. Voy a merendar dos veces. Niño. ¡Eh, eh, eh! Me gusta mi... ¿Qué quieres? ¿Dónde comprais la plebe Sarsambotti? En mi... ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ay, Dios! Vente, brother, que te voy a enseñar un par de cositas, anda, vente. ¡Mira! Un supermercado. Yo es que no entiendo estos lugares, vamos. Yo no sé para qué sirve un sitio donde venden la comida sin cocinar. Fijillo porque... Porque mira, esto que hay aquí, ¿no? Este más facote. ¿Esto qué es, no? Dije, pollo asado. Pollo asado. Aquí vale 4,31 y en el asadón de tubate, claro. Estaba entre encapados, siendo pollo. ¿Hay chofer para llevar carrito? No, no hay chofer para llevar carrito. Venga, hombre, chiquillo, me pudo tú. ¿Cómo voy a mojar? Si me veo un conocido, ¿qué pasa? No tiene amigo ni nada. ¿Qué roba? Juego ando para adelante, no hay que tener B1 ni nada. Está sucio. Esta mujer que hace con una ponteja de queso. Y voy a enseñar cómo se come por la cara. Hola, ¿qué tal? ¿Es cabra? Prueba, prueba. Es de mala calidad. Qué asco. Es que la cara la lleva regular porque de chico era pastor y hacía la transhumancia. Sufrió mucho. Ya te quito la bandeja y te dejo en la tarde libre. Hasta luego. ¿Qué aceite? Ese del caro. Coge este de aquí abajo y se va de la mitad. Mientras más clarito, más barato. La lagunita. Me suena el nombre. Y si me suena es que es de buena calidad. Cógeme dos. Está bien.